Seguimos como venimos haciendo viernes anteriores a través del CEF llevando capacitaciones de RCP hacia los quinto año de la escuela secundaria. Hoy estamos en la escuela industrial y vamos a capacitar a los alumnos de este colegio. Este programa es en conjunto con el CEF, con Jefatura de Tristal a través del área de Educación Física y con Secretaría de Salud que nos colabora con el tema de los torsos de práctica, con los DEAS y con el instructor José Fernández. Venimos todos los viernes, la idea es en este último trimestre del año capacitar a todos los alumnos de quinto año de la secundaria. Hoy podemos con nuestras manos salvar una vida y la idea es que todos los chicos se lleven una capacitación sobre ese tema y generarles dudas y así pueden sacárselas hoy acá con nosotros para cuando tengan una ocasión real estar preparados para eso. La verdad tuvimos dos encuentros anteriores y colmó nuestras expectativas, fue más de lo que pensábamos, la verdad los chicos se interesan cuando realmente le planteamos la situación como es, le interesa y no lo hacen saber a través de las preguntas y de las consultas que no hacen. Ya se viene trabajando hace un par de años con distintas empresas e instituciones y sí, tenemos una ciudad cardiorescate en realidad, donde en distintos puntos de la ciudad tenemos DEAS, de frivolidad externa automática para que la gente común, cualquiera de nosotros, lo podamos usar en cualquier momento cuando necesitemos. Tiene una parte breve teórica para explicarles cómo es el tema y después pasamos a la parte práctica donde contamos, gracias a Dios, con un torso cada dos alumnos, así que pueden practicar las maniobras tanto de masaje cardíaco como de insuflaciones. Gracias.